A la primera que tenga el primo, a la primera experta, el desastroso de la zapata, todo se llama Bajajón. Una buena vuelta, la muerte bonita, la muerte bonita, la muerte bonita, el aplauso de mi, el desastroso que vaya, el desastroso de la zapata, el jugador, el todo se llama Bajajón, somos el afuera implacable, el reto, lucha con la guerra, alejar a la primera del plástico, alejar a la gente de los cabezones, vamos a tener que ir, vamos a tener que ir, vamos a tener que ir.